Quince grabó un disco con temas navideños y a los dieciséis compuso su primer sencillo que lleva por título Goodbye for Now. Ahora a sus veinticinco años llega a Colombia para promocionar Estando Contigo. Sencillo que grabó al lado del grupo colombiano Alquilados y que desde ya lidera el top crossover del National Report. Mariel llega a Colombia y presenta oficialmente Estando Contigo, Fit Alquilados. Un tema que fusiona su forma de hacer pop con los diferentes géneros que han hecho exitosos alquilados, entre ellos el reggae, reggaetón, champeta y cumbia, un pop latino muy urbano. Colombia es un país que le encanta la música, muy desarrollado, tiene un oído muy bueno a los colombianos. Y para decirle la verdad, es un país que es como un trampolín para irse a los otros medios de Latinoamérica. Y quería también darle un poco de amor al país de mi parcero, los chicos de Alquilados. En el álbum que combina la frescura y juventud del artista unida a su inigualable voz, reúne 12 temas bajo la producción de Luinis Quesada y la participación del puertorriqueño Master Chris. La cantautora, quien ha compartido escenario con Juanes, incursiona en el pop, aunque le encantan los ritmos latinos, el rock y el jazz. Me encanta porque el ritmo pura playa, lo que trae alegría, sabor, sazón, tiene un poco de pop porque mi voz siempre suena a un pop y yo siempre voy a hacer pop fusión. A los 25 años, Mariel ya es empresaria, cantante y actriz, una joven llena de talento que seguirá dando de qué hablar. Hola mis chicos de Paranama, yo soy Mariel y este es el nuevo sencillo Estando Contigo junto a Alquilados. Si estás conmigo, ¿qué más quiero? Y estando contigo.